Hola amigo, llego para la venta. Este vehículo es una Kia Carnival fabricada en el año 2008, construida con motor 2.9. Es una turbo diesel intercooler, es un vehículo que tiene muy buen desempeño. De repente hay poca gente que conoce ese vehículo, pero tiene muy buena capacidad de respuesta en la carretera, es muy funcional y sobre todo que es muy potente. Este vehículo ha sido renovado recientemente, esta batería la han renovado recientemente y los mantenimientos se le han hecho también hace poco. Es decir, la persona que quiera comprarla en realidad va a tener que hacerle mantenimiento de rutina correspondiente, nada más cuando necesite hacerle los mantenimientos respectivos. 9.9.8.24.39.23 para la persona que quiera comprar este vehículo, que viene construido con un motor 2.900 centímetros cúbicos de 4 cilindros y es un turbo diesel intercooler. Es decir, que cada vez que levanta a la zona más o menos de 2.500 revoluciones, inmediatamente se activa el turbo y la verdad que en la carretera hay que tener mucha destreza para poderla conducir. 9.9.8.24.39.23 para las personas que quieran ver para comprar esta Kia Carnival. Los esperamos en CarrosOK.com ¡Gracias! ¡Gracias!